¡Canta esta canción aquí conmigo! 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 Hoy celebraré que estoy contigo Tiene la emoción de la amistad Y comparte su ilusión en esta Navidad Y su corazón se ilumina de luz Salgando a todos esta sensación De felicidad y pura emoción Tu regalo es la Navidad La melodía que te significa disfrutar Su mar, su voz en Navidad Y su corazón se ilumina de luz Salgando a todos esta sensación De felicidad y pura emoción Tu regalo, tu regalo, tu regalo Es la Navidad ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!